Capítulo 2 Recién Llegados Casi no me lo creo ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza Es un hombre muy poderoso La verdad es que es bonito ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa ¿Una casa entera? Sí, la orden es muy antigua Tienen casas y mucho más Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Hombras, ¿recuerdas? Sí, qué bien que nos den una casa Porque eres importante para ellos ¿Nos permite Su Alteza entrar en la ciudad junto a él? Que así sea ¡Pescado fresco del río! ¡Hala! ¡Pescado esta mañana! ¡Es una feria! Ve a echar un vistazo con él Gracias La casa está en la parte superior Tiene una veleta de un fénix De acuerdo Y tened mucho cuidado ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo Ven, seguro que hay muchas otras cosas que ver ¿Qué vemos primero? Bueno, ¿qué quieres ver tú? Todo Vale Lecha de cabra Hola, cerditos Gracias, hada Son vinos y licores elaborados con las plantas del terreno Se hace saber Que el conde Víctor de Arlés Les da la bienvenida a la feria anual de San Juan Compren nuestros productos locales e importados Participen en la subasta de pescado Y compitan gratis en el juego de puntería El evento de mañana es la esperadísima feria bovina Prepárense para pujar El conde Víctor de Arlés Les desea una maravillosa feria de San Juan Competición de puntería Veré qué hay en ese puesto Andamos cortos de suministros Este año la feria es aún mayor que la del año pasado ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe Es cierto Mira, allí arriba La casa con la veleta Es la nuestra Ah, sí Por encima del mercado Sí Las vistas serán increíbles Espadas ¿No quieres una? No Siguen sin gustarme Pero tú sabes luchar Las espadas Matan Cepillos y peines de Florencia Pruébenlos Señorita ¿Quiere un nuevo peinado? Gracias Gracias, pero me gusta como lo tengo Bien dicho Honrosa corona Lees el cabello a la mujer Pero qué bonito A mí me gusta tu peinado Vaya Gracias, caballero Este vino Podría regalárselo a su padre Ya murió Pero adoraba este vino Entonces era un hombre de bien Lo era Lo era Gracias ¡Vino cisterciense! ¡El mejor! Los muebles de aquí son una preciosidad Tenía un armario así en mi habitación Solía esconderme ahí Claro que sí Mira qué colores Imagina la ropa que se puede hacer con esto La ropa más bonita Mira, flores ¿Te interesan una prena? Me interesan demasiadas Caléndulas Primaveras Vaya ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores Mi mamá me enseñó Las poníamos en un libro en casa ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero Preferimos cogerlas del campo Es una costumbre Claro Disfruta Sí Ven, vamos a ver el resto Claro Pescado fresco de córcega Cogido esta mañana Llévense cuatro cajas Y les regalo la quinta Vengan a jugar Es gratis Cortesía del conde de Arlés Un juego ¿Qué me dices, señorita? Este es el juego de puntería Lo es Vamos a probar ¿Cómo se juega? Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda ¿Entendido? Venga ¿Lista? Como en la feria de casa, Amicia Qué fácil ¡Vamos! ¡Sí! Sigue así Por poco Sigue Ay, eso nos ha caído Pues claro ¿Qué esperabas? Es la mejor tiradora del día Y eso que no has usado la onda Va siendo hora de irnos Gracias Adiós, señor No me ha dado nada La Udes De primera Son preciosos Gracias Los hago yo ¿Sabes cómo se toca? No, yo Nunca le dediqué tiempo Lo suyo es la puntería Podría aprender Ojalá Algún día aprenderé ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. ¿Has visto? Si quieres, podemos compartir mi cuarto. ¿No quieres estar solo? No lo sé. Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. Sí. Me encanta este lugar. Y a mí. Oh, están tocando música. Oh, no veo. No te preocupes. Te llevaré a hombros, ¿vale? Oh, sí, por favor. Vamos allá. ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué música tan rara! Sí. Es genial. ¡Qué bien topan! Bueno, jovencito. Es hora de visitar esa casa. Oh, ¿tan pronto? Sí. Madre nos estará esperando. Me gustaría quedarme más rato. Luego volvemos. Esta gente es como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten a salvo. Tú también lo harás. Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. Qué ganas de ver la casa. ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de rey, claro. ¿Este qué hacéis? Por supuesto. Has tenido un día agotador. Esta es la casa. ¿Cómo ha ido? Tienen de todo. Es verdad. Tenemos que ir todos juntos. Claro. Necesitamos plantas frescas. Mira eso. Creo que podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No estoy cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Es nuestra puerta. ¡Hala! Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Vale. ¿Para entrar dónde? Sí. Te seguimos. Nuestro nuevo hogar. ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo. Sí. Venga. Lo haremos luego. ¡Madre! Y el cuarto de Hugo. Está agotado. Arriba. La cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro. Ya verás. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero... Me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica. Solo ser humano. Igual... No se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Dios mataría de nuevo! ¡Los mataré a todos! Amicia. ¡Amicia! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¡Hugo, no! ¿Una pesadilla? La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos seis meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia, ve con Lucas. El magíster Bodén está en la ciudad. Encontradlo y decidle que venga. Enseguida. Amicia. Lo sé. Con cuidado. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca te vi. No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios. Vela por él. ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del magíster Bodén? Sé de un tal ser Bodén. No magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Encuentro a la florista, ya la hemos visto antes. Bien. A ver si me acuerdo de dónde estaba. Qué despiste. Pues claro que no utiliza el título de la orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Estaba por aquí. Aquí está. Hola otra vez. Oh, eres tú. ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. Oh. Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Junto a la fuente. Pues no me acuerdo de dónde estaba la fuente. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Esta es la fuente. Ah, el marido tiene que ser este que está aquí. Disculpe, señor. Nos envía su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale, no perdamos más tiempo. Llega la arena. Qué montón de casas. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire. Lo noto. Sí. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez. Amidia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Malto, no se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza así lo manda, andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? Vamos. Vamos. Es... El mordisco. Sí. Cerraron la arena y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo y nosotros. Busquemos al magíster Bodén. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. Mira. Otro símbolo. Muy bien. Entremos. ¿Los símbolos nos llevarán hasta él? Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. Nos servirá. Te he hecho una mano. Si Bodén está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas. Si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. ¿Por qué no giran más? No girá. No girá. No, no girá. No girá. No girá. Ah, porque tengo que subir arriba. Creo. ¿Hay que subir allí? No, 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 no. Yo creo que... Hay que llevarlo hasta aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, hasta aquí. No gira más. No entiendo por qué hace eso. No. Ah, ahora sí. Ahí. No, por favor. Hay alguien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? Habla. No lo conozco. Lo juro. Pedazo de... Mal asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos. La onda no sirve contra enemigos que lleven yelmo. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que pasar por detrás? Estás solo. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Ese animal no es soldado, pero se viste como tal. Ni media moneda. No. Cuánto ladrón eres. Este hombre, si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia nos verá. Haré que se mueva. Gracias al malnacido del conde morirás aquí como un perro. ¿Qué muerte tan horrible? Ya está. Fíérdete. ¿Qué acabo de oír? ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? ¿Un médico? ¿Qué tal? Este poder sabe bien cómo esconderse. Solo puedo coger dos jarrones a la vez. El jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodén. Creen que es médico. Lo que faltaba. Pues si está aquí, parece que no se ha molestado en curar a esta gente. Míralos. Son más pobres que nosotros. Dejad de saquear y dejad al dichoso alquimista. Alguien lo encontrará. Vale, ese me va a ver. He oído algo. ¡Tenemos intrusos! Ah, ya no sirve. ¿Y ahora qué? ¿Correr? ¿Pelear? Si tienen yelmo, no sirve de nada. ¡Selubina! ¡Hay intrusos por aquí! ¡Ah! Me dio. ¡Sólo era un ensayo! ¡No, no, 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 no! No. Ah, me va a ver. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Subí justo. Justo cuando estaba mirando. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Amitia! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué nariz ha sido ese ruido? He visto algo moverse Oh no Nada por aquí Hay algo por allí Escondámonos He visto algo Voy a investigarlo Por aquí no Por aquí no Hay algo por allí Aléjate ¿Eh? ¡Alerta! ¡Va por los intrusos! ¡Nos han localizado! Vale, esto es el principio Volví al principio Por aquí no, ¿eh? ¡Intrusos, atrapadlos! ¡Nos han inventado! ¡Nos han inventado! ¡Hay intrusos por aquí! ¡Han unido por allí! ¡Alerta! Vale, yo llegué por aquí ¡Seguidme! ¡Hay intrusos por aquí! ¡Ah, se ataca en cualquier sitio! ¡Conmigo! ¡Hay intrusos por aquí! ¡Seguidme! ¡Hay intrusos por aquí! ¡Por aquí! ¡Atrapadlos! ¡Nos han visto! ¡Nos han visto esconderte por aquí! ¡Lo tengo! Vale, entonces ¿por dónde es? ¡Nos tenemos aquí! ¡Ah, por aquí! ¡Nos encontré! ¡No he acabado! ¡Maldición! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a vomitar! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por arriba! ¡Parece que lleva al interior! ¡Vamos a buscar algo para subir! ¡Rápido! ¡Hay una especie de medio carro! ¡Pero no es lo suficientemente alto! ¡Creo que lo estaban usando para mover cadáveres! ¡Vale! No habrá que hacer un pontón con los cadáveres, ¿no? El cerdo le da igual ¡Ay, no lo había visto! ¡Está llena de cuerpos! ¡No los mires! ¡Vamos a empujar! Vale, ya sé cómo va ¡Menuda masacre! ¡Fuimos nosotros! ¡Los hemos condenado! Todavía está ocurriendo en Guyena ¡Se extiende! Sí, pero... ...deberían haberlo visto, Memies No habría cambiado nada Vamos, rápido Ha muerto mucha gente Como si nos llevara a la delantera Sí Pero no parecen haber sido devorados Mira Parece que llevaban la cuenta de los muertos Hay un cuchillo Está atascado ¡Vamos! Vale, sigamos avanzando por aquí Tú no usas cuchillos contra personas Ahora sí No tuve opción Un cuchillo Vale, tenemos los suvenires Uno de 21 Silencioso y rápido Lo necesitamos Vale Tú verás ¡Vamos! Mira, por ahí Otro símbolo Bien, pero... Lucas Si enfermaron Es que... A algunos les mordieron No veo marcas de ataque Soldados corruptos Eso no es buena señal Mirad El arquero Arriba Necesito ¿Eh? Está lleno, ¿eh? Está lleno, lleno Viene hacia aquí Y hay un arquero allí Me va a ver ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! 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 El arquero Yo creo que en esta parte Aquí como te vea el arquero Mal ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero Arriba ¡Le has dado a un cadáver, idiota! ¡Venga ya! ¡Se ha movido cuando he disparado! Deja de hacer el idiota Y presta atención Si no quieres dar explicaciones a Arno Cuando venga Y nos vea con las manos vacías Espera ¿Qué es eso? Que no te vean Vale, el arquero va mirando A diferentes partes, ¿no? De... Sí No, no tenía que haber hecho eso Ah, no Me rodean Para el jardín Me rodean No hay ganas La sandicera No hay ganas No hay ganas Alerta Los deportes Matad a los intrusos Los里 Yo no te veo Los per pencils seguidme hay intrusos por aquí rápido sí lo logramos bueno estoy harta de ladrones asesinos mercenarios otra manera de hacer el caos domina nuestra vida y esos tipos forman parte de él y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos no has dejado títeres con cabeza sí quizás por eso sigamos con vida vale claro cautela agresividad y oportunismo cautela no tengo nada agresividad no sé por qué no tengo si le he dado a unos cuantos le he dado una apedrada y oportunismo sí que tengo un hueso cadáveres qué es esto un hospital creo que antes vivían aquí con razón enfermaron todos nunca me acostumbraré no tienes por qué va haciendo por favor que sea aquí dios es una ciudad entera el símbolo está en esa torre tiene que estar ahí tú crees lo que nos va a costar horrores cruzar esto es la orden un alto magister vivirá en la torre más alta no vamos por si acaso tú estás segura es el único camino ten cuidado podría ponerle la escalera que está ahí lejos ¿qué padre? ah ¿Puedes levantarte? Creo que sí. No me hagáis daño. Tranquilo, no estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí? Sí. La rata. ¿Qué es eso? Están aquí. ¡No sueltes la torta! Mientras la tengas, no te harán daño. ¿Qué quieren de mí? Ven con nosotros. Tenemos que volver. El sol nos protegerá. Tranquilo, la luz te protegerá. Vale. ¿De dónde estás? Vienen más, muchas más. ¡No te pares! ¡Son muchas! ¡No te pares! ¡Ignóralas! ¡Sigue avanzando! ¡Sí! ¿Ves alguna salida? ¡No lo sé! ¡Está muy oscuro! Pero si corren más que yo. Vamos por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. ¡No! ¿Ves alguna salida? ¡No lo sé! ¡El cambio oscuro! ¡Ven, rápido! ¡Ciérrala! ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! ¡Tenemos luz! Estamos a salvo por ahora. ¡A salvo! ¡Vale la antorcha! Estamos bien. Tranquilo. ¡No te alejes! ¿Crees que saldremos de esta? ¡No hay otra! ¡Vamos con cuidado! ¡Lo sabía! ¡Te dije que estaban aquí! ¡Hay millones! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? ¡Hugo! ¡Él es el motivo! ¡Ah! ¡Eso lo puedo encender! ¡Sí! ¡Aguantará! ¡Mira! ¡Están trepando! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué horror! ¡Vamos a esa torre! ¡Cogemos a Bodele! ¡Lo llevamos conmigo y nos marchamos! ¡Mis materiales! ¡Los he perdido todos en la caída! ¡No pasa nada! ¡Por favor! ¡No sueltes la antorcha! ¡Podríamos trepar ese muro! ¡Pero necesito las dos manos! ¡Qué remedio! ¡No me creo que vayamos a dejar la antorcha! ¡Qué remedio! ¡Vale aquí! ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? ¡Usemos un palo! Ahora hay que volver... ¡No! Los palos solo arden unos segundos... ¡Vale! ¡Vamos en línea recta! ¡Vale! ¡Hay que llegar hasta allí! ¡Lucas! ¡Al anochecer! ¡Sí! ¡Nada evitará que consigan salir! ¡Ah! ¡Te acabó el palo! ¡Ah! ¡Aquí tengo más! ¡Fali! ¡Tenemos que llegar hasta allí! ¡Tenemos que ir a un lugar alto! ¡Este fuego nos vale! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Bien! ¡Brasero a brasero! ¡Lo conseguiremos! ¡Ya casi estamos! ¡Hay una escalera! ¡Vale! ¿Cuál es el siguiente? ¡Arriba! ¡No! Primero habrá que romper... A ver... Voy a dejar el palo... Y con la onda... Primero habrá que romper esto... ¡Puede funcionar! Debería servir... Voy a encenderlo... Pero no llega, ¿no? ¡Ah! ¡Puedo lanzarlo! Vale... ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Rápido! No sé si me tengo que llevar un palo o no... No... No es capaz de subir con un palo en la mano... Eso ya es demasiado, ¿no? Hemos ganado altura... ¿Eso está bien? Estoy sin aliento... Pues recupéralo pronto... No sé cuánto va a durar esto... ¿En serio? ¿Una viga? No hay alternativa... Bien... Cuidado... Vale... No hay prisa... ¡Ah! ¡Luca! ¡Lo sabía! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy rodeado! ¡La escalera! ¡Busca un sitio elevado! ¡Sí! ¡Cómo no tenía que pasarme! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Vienen a por mí! ¡Calma! ¡Por ahora estás a salvo! ¡Por ahora! ¡No te abandonaré! ¡Ya lo sabes! ¡Ah! ¿Pare la escalera o qué? ¡Bien! ¡Esto servirá! ¿Lanzarlo hasta allí? ¡Dame luz! ¡Sí, voy! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Intentaré llegar ahí! ¡Necesito un palo para cruzar! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Y con decisión! ¡Y no te caigas esta vez! ¡Tú puedes! ¡No te agobies! ¡Demasiado tarde! ¡No te agobies! ¡Ha sido horrible! ¡Gracias! ¡Por favor, deja de darme esos sustos! ¡Venga, sigamos! ¡Nos acercamos a la luz del sol! ¡Quizás salgamos más cerca de esa torre! ¡Estoy deseando ir en plan del Magíster Bodén para esto! ¡Espero que sea muy bueno! ¡Lo será! ¡Oh, no! ¡Hay que bajar otra vez! ¡Pues sí! ¡Venga ya! ¡Sí! Al menos hay luz ¡No hay ratas! ¡No! ¡Pero han estado aquí hace poco! ¡Mira los cadáveres! ¡Frescos! ¡Están cerca! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Rieles en las paredes Como un ascensor Podría ser una salida Lucas ¿Qué es eso? Leí algo al respecto Es un elefante de África Los romanos los usaban en sus circos ¡Es enorme! ¡Mira qué dientes! Esto es... Surrealista Sí Hay huesos por todas partes Salgamos de aquí ¡Ese olor! Lo conozco Es azufre Una herrería Una manivela Veamos qué hace Te voy a necesitar Claro ¡Guau! ¡No! ¡Lo oyes! ¡No! ¡Ahí están las ratas! ¡Es difícil! ¡Estamos atrapados, Lucas! ¡No, no! ¡Mira la plataforma! ¡El brasero! ¡Es grande y podrá iluminar toda la sala! ¿Cómo lo encendemos? No lo sé Salitre Azufre Alcohol Lo que encontremos Vale Las habitaciones están abiertas Quizás encontremos algo Vale Mientras no baje Mientras no baje Con eso Bien Tiro no será suficiente No Bueno No será suficiente ¿Qué más? Ah, por aquí No te caigas Gracias, Lucas No te caigas Ahí hay otros ¡Qué asco! Parece seguro Bien Veamos ese cofre Parece como si no hubieran comido en siglos ¿Y? ¿Qué hay? Botellas de alcohol Sí Eso nos sirve Y mucho Ven Ah No sé si me dará tiempo Sí, yo creo que sí Vale Siguiente habitación Otro elemento Y podremos fabricar un ignifer ¿Te acuerdas? Ignifer Lo había olvidado Miremos en el otro cuarto ¿Eso es azufre? Sí Hay azufre en las tablas Quizás haya más en ese cofre El azufre fresco nos vendría de perlas Venga, subamos Una manivela Hay un ascensor ¿Qué tal te encuentras? Bien ¿Cómo no? No hay freno ¿Te ayudo? Buena idea Intenta hacerlo tú, Lucas ¿Cómo no? ¡Aguanto! Percemos el tiempo Cuando digas Ya puedes parar Muy bien No, sí no Debemos apresurarnos Me preocupa, Hugo La torre no queda lejos Y cuando encontremos a Bodén Ni siquiera sabemos si está ahí Y con las ratas Y los mercenarios Eh Cada cosa a su tiempo Sí Bien ¿Y bien? ¿Hay algo? Tenías razón Es azufre Bien Eso es estupendo Bien Tenemos azufre y alcohol Es la base idónea para un ignifer Muy reactiva Mézclanos El ignifer Lo atoraba Es una salvación Ahora puedes fabricar ignifer Puedes usar cualquier arma para disparar todo tipo de munición Hecho Lánzalo a las brasas con tu onda Y... Con suerte Funcionará ¡Hala! ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción Gracias Lucas Ese ignifer será la mar de útil Ahora intentemos bajar esa plataforma Creo que he visto más manivelas Veamos qué hay Encender brasas con el ignifer te ayuda a abrirte camino entre la rata O sea que hay más Ahí están las manivelas Arriba Bajo los arcos Sí Probemos Vale Tengo que seguir gastando ignifer solo para esto ¿Qué ocurre? Jaulas Había otras bestias aquí En fin Iluminemos este sitio Vale Así Mejor Gasto uno Pero consigo más Hay que apuntar bien Todavía quedan ratas Ese frasco que tienes Podría concentrar el efecto de un ignifer Y liberarlo al impactar Anda a prueba Esperemos que funcione Me voy a combinar cualquier efecto con un jarro Ya está Lánzala para prender un fuego Así podremos cruzar Pero hay que ser rápidos Ahora Sí Vamos Vaya No Ahí casi me pilla Necesitas un recipiente Ahora voy a cambiar a piedras Y a la onda Y ahora recogeré Lo que hay aquí dentro Porque he gastado Sí He gastado bastante azufre Y alcohol Y había por aquí también Aquí Un tarro Así que al final Creo que tengo más de lo que tenía Más de lo que he gastado Bien Movamos Este Armatoste Esta cosa pesa mucho Para eso es la manivela del otro lado Hacen falta dos personas Bueno Quédate aquí Y yo me pongo con la otra Espero tu señal A la manivela Bajemos ese ascensor Y salgamos de este infierno Adelante Lucas Estoy lista Cuando me digas Vale La manivela del otro lado está ahí Pues tengo que hacer lo mismo Cuántas vasijas Probablemente sea vino Para el público de la arena Hay cosas que nunca cambian Y sea por ayuda Hugo Encontraré al Talbodén Pero tienes que aguantar Hago lo que puedo Vale, ahora Rompo esto supongo Y lo enciendo Vale, ¿y ahora qué? Ahora un jarrón seguro No veo nada Que se pueda Tirar No Así que supongo Que habrá que usar un jarrón Y darse prisa No 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 ¡No me lo creo! ¡Gracias a Dios! ¡Ya está! ¡Cuando digas! ¡Ya! ¿Eh? ¿Lo oyes? ¡El freno se está rompiendo! ¡Sube al ascensor! ¡Corre! ¡Ya está, Amicia! ¡Eso espero! Nunca pensé que acabaría haciendo acrobacias de cinco. Porque tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo. Vale, creo que ya hemos llegado arriba, ¿no? Dime que no nos hemos desviado. ¡Eso! Dime que hemos llegado al lugar adecuado. Estamos cerca. Estamos algo más cerca, ¿no? Sí. Algo es algo. No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. ¡No! Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Un huerto. Y mira, Amicia, tienes que ver esto. Te va a gustar. Vale, ahí hay una caja. ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. Como antes. Te pega. Vaya, gracias. Sigamos. Punta de flecha. A ver, ¿cómo se llega hasta ahí arriba? Por aquí no. Ahí hay una escalera. ¿Cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? Por lo visto se desentiende de todo. Su ejército gobierna por él. Lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas. Y pensábamos que estaríamos así. No puedo coger más. Ah, sí, sí. Vale. Y esto es un cuchillo. Lo máximo que puedo crear son seis. Sí. Ya estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Si la orden conserva su poder, tal vez puedan salvar a Hugo. Ahí no hay nada. Esto es para esconderse. Si hay algo para esconderse, seguramente que me van a perseguir. Esperaremos hasta que Arnaud llegue a sacarlo. Prepare a sus hombres para asaltar la torre. No se ha enterado. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Arnaud. Es una orden. Vale. Usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al Magíster Bodhen antes de que llegue su jefe. Vamos. ¡Gracias! Me habrán visto los demás, sí, seguro Aunque no están gritando, lo normal es que griten, ahí están Vamos, vamos Bueno ¿Por qué necesito un palo? Mal momento Mal momento para cruzar Por eso necesito un palo Vale, a ver qué hacemos Puedo intentar pasar por aquí Da igual, vale ¿Cómo han podido llegar hasta aquí? Se supone que no pueden pasar por ahí Pero si no tengo palos no puedo encender los braseros que están ahí Ni ese tampoco A no ser Claro, que vaya gastando No sé si malgastar Si tuviera palos no habría problema Pero es que malgastar A ver Arron de Kniffer No, malgastar Kniffer No sé si será buena idea No sé si ¡Suscríbete! Vale, ¿de qué sirve eso? Vamos a probar. A ver qué hay por ahí. No, si le meto una pedrada desde aquí. ¡Oh, no! ¡No tenemos tiempo! Vale, yo creo que por aquí nada más. ¿Le puedo apagar el fuego? ¡De verdad tienes que ser tú! ¡Escondámonos! ¡Te vas a esconder ahí! ¡No por mucho tiempo! ¡Esos canallas están aquí, atrapados! ¡Por aquí! ¡Nos han localizado! ¡No hay que ser salvo tras eso! ¡Ah, se esconde! ¡Maldición! ¡Por muchas piedras que le dé! ¡Por aquí! ¡Que no se escapen! ¡Y no te veo! Vale, acabo de malgastar un cuchillo. Bueno, el único que tenía. ¡Vingo! ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¡No se me hace! ¡No te veo! ¡No! Ahí hay un bracero. A ver si llego. Y ahí hay una puerta. No sé si es por esa puerta o es que hay algo interesante dentro. ¡Ay! Me van a pillar. Ahí hay un trocito de sombra. Creo que si paso corriendo no me hacen daño. A ver, puedo encenderlo en este bracero. ¿No puedo saltar? ¿Por qué? No puede saltar porque tiene un palo. No puede ser. ¿Y si lo suelto el palo? Y luego salto. ¿Estará el palo en el suelo? No. Lanzar el palo. Encendido. Venga, corre. Atravésalo. ¡Qué lento va cuando tiene un palo en la mano! Ah, no llega. Seguen retrasándonos. Casi estamos. Casi. Vale, yo creo que es por esa puerta. Pero antes voy a mirar a ver qué hay por aquí. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! No le dio. Es muy lento. ¡Ah! Vale, yo quiero saber lo que hay detrás de la puerta. No, no había palos aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, puntería. Vale, aún así... Sigo necesitando... Sí, otro palo más. Espero que pueda volver después. Espero que en la puerta esa haya algo. Vale, doy vuelta atrás, ¿no? Llegamos. Creo que estamos a salvo. Has estado genial. ¿Qué pasa? Bodén debe estar aquí. Lo hicimos. Estos meses en el camino, después de lo de Huyena, Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar. Pero todo estaba bien y tranquilo, así que le dije que quizá había acabado, que lo peor había pasado. Todos lo creímos. ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas se han vuelto? ¿Que el mordisco ha matado a muchos? ¿Y el hogar que tanto le gusta se está muriendo? No estoy lista para esto. Nadie está listo para esto. Pero pronto dejaremos de estar solos. Nos ayudarán los mejores alquimistas. ¿Mejor? Mejor. Eh, mira. Una logia de la orden. Llevemos al magíster Bodén con Hugo. Ahí está la entrada. Eh, ¿cómo subimos? No veo puertas. Pero mira. Esas campanas tienen símbolos de planetas. Y fíjate, el Sol está en el centro. Los planetas están mal ordenados. ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana. Es un mecanismo gigante. Pero no tenemos ninguna llave. Creo que la llave hace pivotar cada campana. Pero prueba con la onda. Desde la izquierda. Muy bien. De izquierda a derecha. El orden es este. Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. El símbolo de Júpiter se asemeja a una Z, como la de Zeus. Vale. Una Z. A ver. Aquí hay que darle. Z. Eso es. Júpiter. ¿Y ahora qué? A Júpiter le sigue Marte. El dios de la guerra. Es un escudo. Marte. Eso es. Venus es el primero a la derecha del Sol. Tiene forma de collar. Busca un círculo con una línea hacia abajo. Creo que este es Venus. El último es Mercurio, el dios del comercio. Lleva una barra con dos serpientes entre las dos. Y hecho. Creo que ya están todas. Sí. Oh, mira. La pared es una puerta. Qué arcaico. Buen trabajo. Busquemos al Magister. Magister Bodén, soy Amicia de Rune. La hija. Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo. La Orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena. Bueno, no tenía elección. Elección no. Vocación. La de una protectora. ¿Una qué? Una protectora. Es tu función en la Orden. Espere, yo no... ¿Y tú eres? Yo soy Lucas. También soy alquimista. Un aprendiz. ¿Sabe tu Magistra que te das el título? ¿Qué más da? La mácula ha despertado otra vez. Mi hermano necesita ayuda. Y las ratas ya están aquí. Controla tu llama protectora. Otros se abrazaron. Coge mi bolsa. Vayamos a ver al portador. Magister Bodén. ¿Dónde está? Está arriba. ¿Cómo te sientes? Con miedo. Hugo, este es el Magister Bodén. Hola. Empecemos de inmediato. Necesitaré silencio. Madre. Yo me encargo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo teμεís? ¡Túmen, tú me encantas! Gracias.